Pero es el primer y único código de las familias en el mundo que será sometido a un referéndum popular. O sea, esto ha llamado la atención a los juristas, a los profesores universitarios de otras universidades, de prestigiosas universidades del continente y de prestigiosas universidades europeas. O sea, que se construya el estatuto jurídico de las familias no sólo desde el Parlamento, como aconteció el 22 de julio cuando se aprobó el Código de las Familias, sino que se construye y se valida y no entrará en vigor y por lo tanto es un código, es una norma que no tiene efectos jurídicos hasta tanto no sea referendado, hasta tanto no sea ratificado por el pueblo. Esto es algo trascendental, pero además algo muy importante. Se decía, es cierto que ejercer el derecho al voto es un derecho, pero también es un deber cívico. Y creo que es un deber cívico que tiene un plus para todos los cubanos y cubanos, porque se trata de un referéndum legislativo, de una norma que diseña, que dibuja el estatuto jurídico de las familias, que regula matrimonio, unión de hecho, adopción, tutela, apoyos, la protección de los derechos de las personas en situaciones de discapacidad, de las personas adultas mayores, el régimen económico patrimonial del matrimonio. O sea, es un código, y hago especial énfasis, un código porque racionaliza las normas jurídicas, porque toma en cuenta la coherencia del ordenamiento jurídico, pero es un código que va a diseñar y que va a establecer las pautas esenciales, con vocación de perennidad de lo que es el estatuto jurídico y la manera en la que se van a proteger las familias en el país. O sea, se está pensando, y esto es algo a lo cual hago especial referencia, a todos los que van a ejercer el derecho al voto, van a vivir un día histórico de la nación. Como fue el 22 de julio, también es un día histórico de la nación el 25 de septiembre. Porque de ese resultado del referendo depende de cómo vamos a diseñar las familias cubanas en los próximos 40 o 50 años. O sea, se está votando en tiempo presente, pero para diseñar las familias, el estatuto jurídico de las familias, no solo en tiempo presente, sino con vocación de futuro. Pasarán décadas. De los jóvenes que van a ir a votar. Exactamente. Por eso cuando me expreso en este sentido, estoy pensando en esos arribantes, en esos jóvenes, que quizás, por supuesto, su juventud, la edad de 16, 17, 18 años, 19 años, no son capaces todavía de avizorar la importancia que tiene ese momento cuando va a estar en ese instante que va a marcar una cruz y que va después a colocar esa boleta en la urna. La trascendencia que tiene como deber cívico, pero la trascendencia que tiene para el futuro, porque está diseñando la familia y el proyecto de vida, porque el proyecto de vida de cualquier persona se escribe y se diseña desde las familias. Por eso es que yo invito a todos, a todos los cubanos y cubanas, que vuelvan a leer de nuevo el Código de las Familias, que lo lean ajeno a las redes sociales, que lo lean ajeno de cualquier criterio, de cualquier prejuicio, de cualquier estereotipo, que lo lean detenidamente uno a uno de los preceptos, que si tienen dudas, pues esclarezcan las dudas que supone la discutida autonomía progresiva de los niños, niñas y adolescentes, que supone que yo voy a acompañar a mis hijos en el propio diseño de vida de esos hijos, pero que voy a marcar huellas importantes porque los padres y las madres siempre van a estar junto a esos hijos e hijas. Que piensen en el momento en que se lee ese código de los ancianos, porque somos personas de ciertas edades, pero avanzamos la vida, o sea, el tiempo avanza y por lo tanto la vida va avanzando y hay que pensar también que ese es un código que ha diseñado los esquemas esenciales de protección personal y patrimonial de las personas adultas mayores. Que piensen también que es un código que visibiliza por vez primera el rostro de las personas en situación de discapacidad. Y les dicen, aquí está la posibilidad de que puedan ellos también diseñar su proyecto de vida y escribir su propia biografía en primera persona del singular. Que ellos también puedan con su mano y con sus actos escribir cómo quieren ser, cómo pueden actuar, cómo puedan poder realizar válidamente los actos jurídicos. Es también un código, y lo hemos dicho varias veces, que tiene una mirada paidocéntrica porque también tiene como centro de atención los niños, niñas y adolescentes. Por eso es que, y en esto quiero hacer especial énfasis, esa lectura, esa lectura del código tiene que ser no solo con los ojos. Hay que leer el código de las familias con el corazón. Los ojos, a veces Randy, se equivocan, pero el corazón nunca falla.